...y conmigo... ...de... Ahí veíamos la repetición... ...de la venezolana... ...se prepara el quinto kit... ...en directo desde el corazón de estos Juegos Panamericanos... ...México, Mariela Casillas Subirana... ...con el número 17... ...mientras por Chile... ...con el número 4... ...Romina Pérez Morales... ...en esta prueba... ...el propósito es... ...recorrer el óvalo de los 200 metros... ...en el menor... ...tiempo posible... ...estas son competencias de forma individual... ...y en los hits... ...se hacen entre dos patinadoras... ...no quiere decir que ambas... ...en compito... ...el siguiente hit... ...será entre dos colombianas... ...Valeria Rodríguez... ...americanos... ...ahora lo buscará hacer... ...en la categoría élite... ...múltiple medallista de oro... ...la número 8... ...la colombiana Valeria Rodríguez... ...en esos Juegos Panamericanos Junior... ...mientras Danny Pájaro... ...en Lima 2019... ...sale Colombia entonces... ...a disputar esta prueba... ...de los 200 metros... ...velocidad... ...patinaje de velocidad... ...en esos Juegos Panamericanos... ...Santiago 2023... ...prueba individual... ...la meta es cruzar... ...en el menor tiempo posible... ...colombianas... ...colombianas... ...hoy nuestra app desde tu teléfono móvil... ...y disfruta gracias... ...la pasión del deporte... ...Paname Sport Channel... ...el deporte... ...vive en aquí... ...se confirma entonces... ...Janie Pájaro... ...medalla... ...que oro para Colombia... ...que buena manera... ...de comenzar esta nueva jornada... ...de Juegos Panamericanos... ...en la prueba de velocidad... ...200 metros femenino... ...ahí está la colombiana... ...levantando esa bandera... ...levanta la tricolor... ...Janie Pájaro... ...la campeona Panamericana... ...que vuelve a levantar el oro... ...en las custas... ...gigante Colombia... ...en el patinaje... ...que se puede acompañar... ...y acerco, ya... ...y acerco, ya... ...pueden...